El nombre de las brujas El nombre de las brujas Imágenes llenas de naturaleza, vida silvestre e historia se encuentran en la exposición de fotografía de Arturo Villaseñor. Las abejas no la tienen fácil, pues sus alas son pequeñas en relación a su cuerpo, lo que significa que a diferencia de otros insectos, las abejas hacen un esfuerzo mucho mayor para volar. Aún así pueden suspenderse en el aire, luchar contra el viento, evadir a los depredadores y alzar el vuelo incluso si van cargadas con néctar o polen. Las abejas baten sus alas en arcos breves de alrededor de 90 grados, de modo que tienen que compensar con velocidad hasta 240 batidas por segundo, casi lo doble de lo que se esperaría considerando su tamaño. De eso se pudo maravillar Arturo Villaseñor Adwood, el historiador, fotógrafo, arquitecto, promotor incansable del arte visual a través de sus imágenes. Las abejas están en la exposición fotográfica Gracias a la Vida. Este breve recorrido por los sonidos, las palabras y las imágenes que sugiere la exposición fotográfica de Villaseñor, nos lleva a una mirada innovadora a través de ejercicios literarios, de conceptos elegidos al azar. En esta ocasión, con el concepto de Alzheimer y de la amígdala en el cerebro, quisimos retratar la historia de la exposición fotográfica. Los temas de la fotografía son disímiles, diversos y contrastantes. Van desde la frágil estructura de una araña hasta las enormes y grandes rocas que se erigen en la gran sierra de Chihuahua. La fotografía sugiere olores, flores con el tinte de brillantes colores para hacer cortejadas por colibríes en impresionantes vuelos, para llevarnos a la intimidad de los unidos, donde se gestan los primeros titubeos de las aves. Es bueno escuchar a quienes hacen la visita a la exposición, para saber cuáles son sus impresiones. ¿Es acaso esta infatigable tarea de Villaseñor Atwood suficiente para que nosotros nunca olvidemos las maravillas de la naturaleza? Pero Villaseñor sabe con certeza de que aquello que ha fotografiado es una manera de invitarnos a detenernos un momento a contemplar lo que la vida nos ofrece. En el viaje Villaseñor ha sabido impregnar a los seres que lo rodean de su amor, por las historias, por los libros que ha escrito, por los relatos del pasado, para descubrir las torres que son vestigios de antiguas haciendas donde se producía azúcar, hasta viajar a aquellos lugares donde están los petróleos. En la exposición pudimos conocer de viva voz de una excelente fotógrafa, su visión de las imágenes de Villaseñor. Fíjate que a mí lo que me ha gustado mucho es que, aparte de que el objetivo principal de la fotografía es muy obvio, el background, lo que está atrás, lo que está atrás, está muy bien colocado. Eso me ha gustado mucho de esta exposición. Fíjate que a mí lo que me transmiten es amor por México, amor por nuestro país. Y en este recorrido por la exposición, Gracias a la Vida, esperamos haber tenido un grato sabor de imágenes y una experiencia rica de lo grato que es vivirla. Recuerden visitar la exposición fotográfica en el Centro de Innovación y Educación. El Grupo Espiral, con un proyecto instrumental de guitarra y violín, estuvo en el Centro de Innovación y Educación. Veámoslo. Diferentes ritmos y sonidos se presentaron en la Sala de Diálogos del CIE. Espiral es una agrupación musical versátil y de estilo diferente en lo que se refiere a ser música. Está conformada por Ever Jesús Martínez Peñuelas en el violín, Isa Chávez en la guitarra acústica, José Antonio Cabrera en las percusiones y batería, Isaac Antonio Orozco en la flauta transversal y Héctor Leiva en el bajo. Una banda musical formada a finales del año 2008 como un proyecto instrumental de guitarra y violín. Después de un tiempo se decide formar el grupo con más instrumentos como la flauta transversal, bajo electrónico, voz femenina y percusiones. Después de un tiempo de presentarse con esa formación y de haber tenido la oportunidad de salir fuera de la ciudad a otros eventos, se tomó la decisión de volver a ser un grupo instrumental, dando las melodías con la flauta transversal y arreglos de violín y ya con una formación consolidada. Con una gran influencia de música celta, música mexicana y piezas propias, deleitaron a los asistentes con un repertorio musical variado, con temas como Hay un Paraíso, El Derecho a Vivir en Paz, Vientos de Otoño y Triste Gitana. El público despidió a Espiral con el mejor regalo que un artista puede recibir, el reconocimiento de su talento y fuertes aplausos. El público despidió a Espiral con el mejor regalo que un artista puede recibir, el reconocimiento de su talento y arreglos, El público despidió a Espiral con el mejor regalo que un artista puede recibir, el reconocimiento de su talento y arreglos, El público despidió a Espiral con el mejor regalo que un artista puede recibir, el reconocimiento de su talento y arreglos, El público despidió a Saschard con el mejor regalo que un artista puede recibir, el reconocimiento de su talento y arreglos, Gracias por ver el video. 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 Sí, el grupo Espiral, la verdad, tienen un concepto innovador, tienen violín, flauta transversal, que es algo pues diferente. Sí, muy innovador la verdad. La buena es que pues ellos son de los mochis y eso pues es muy bueno y se dice que se van a presentar en Sudamérica próximamente. Muy padre, sí. A mis espaldas se encuentran los niños del taller de teatro del Centro de Innovación y Educación, quienes hoy presentan la obra El Nombre de las Brujas. Veámoslo. Estamos pena, ajena y no es difícil entender por qué nuestro problema. El grupo de teatro tapiche con sabor a caña presentó la obra de teatro infantil En el Nombre de las Brujas. La puesta en escena es el resultado de los trabajos realizados durante dos meses en el taller de teatro que se realiza en el Centro de Innovación y Educación y es coordinado por el maestro Eliazar Sánchez Aragón. Que habla sobre los males que hay en el mundo, una forma de desaparecerlos, una forma mágica por medio de unas brujitas, aunque realmente no es la manera de que se puedan erradicar. Es un tema que es muy apto para niños, para todo público, porque es universal, es muy hermoso. La obra de teatro fue realizada con mucho profesionalismo, dado que en la escenificación se logra el equilibrio de los actores en cada una de las secuencias escénicas. Los actores, aun cuando son principiantes y están desarrollando su primer trabajo actoral, logran envolvernos en una atmósfera mágica, a través de ventilar facialmente expresiones de credibilidad y creencia escénica. Y en todo momento les creemos que son pequeñas brujas que estén en un lugar misterioso. Estos aciertos, aunados a la excelente escenografía y el montaje de los movimientos de cada uno de los actores, logran que durante el proyecto de la puesta en escena, los espectadores conecten en uno de los aspectos fundamentales del quehacer escénico que consiste en generar la convención público-actor. Las niñas y los niños que participan en la obra demuestran lo aprendido en el taller, en el manejo de una vocalización con gran aliento, además de lograr matizar y crear con acierto cada uno de los personajes. Un niño no ocupa gran cosa, el niño ya lo trae natural, la actuación, el niño ya trae dentro de sí esas ganas de subirse a un escenario, solamente hay que enseñar la técnica adecuada, pero la energía, la espontaneidad y la naturalidad ya la trae por sí. La obra es redondeada con los ejercicios coreográficos que permiten mayor integridad de los actores, cubriendo la faceta de danza y teatro, como unión fundamental en la representación teatral moderna. Eleazar Sánchez es un maestro reconocido en el ámbito teatral, ya que ha logrado adaptar una cantidad enorme de cuentos y novelas al teatro, además de dirigir a numerosos grupos de teatro infantil en la región. Con gran experiencia en su labor de actor, director y dramaturgo, cada uno de sus trabajos reivindica la postura ante el teatro y el compromiso con las nuevas generaciones en el desarrollo de una actividad artística. Sin lugar a duda, este es un gran acierto para el CIE, que además de difundir actividades artísticas, trabaja en el fortalecimiento de nuevos grupos de teatro, música y pintura. En mi verano en el CIE se impartirá un taller de ajedrez. Tuvimos una plática con Aviv Muñoz, quien es el instructor de este taller. Vamos a verlo. ¿Cualquiera puede mover las piezas? Sí. Pero cualquiera que mueve las piezas juega ajedrez, no. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Es como la representación de una batalla. Cada pieza de ajedrez simboliza a alguien dentro de la guerra. Los peones, por ejemplo, son los soldados rasos, las torres son las fortalezas, los caballos es la caballería, el alfil es el credo o religión. Yo siempre he visto que un ajedrecista es esa persona que ve o que puede adelantar jugadas dentro de su cabeza sin mover un tablero y es capaz de ir simplificando las diferentes variables que se van dando en un tablero de ajedrez o en una partida de ajedrez en su mente. 20 movidas son las que pueden hacer los blancos, por ejemplo las piezas blancas y después las negras pueden responder con 20 movidas, pero conforme vas haciendo una movida se van haciendo infinitas las del número de posibilidades, vas abriendo más y más posibilidades y más posibilidades y son cada vez más, más movimientos y un buen ajedrecista es aquel que va simplificando esos movimientos, pues busca la forma de simplificar los movimientos de tal forma que tú obtengas ventaja, porque cuando son dos ajedrecistas que son buenos nunca se regala una pieza, nunca o usualmente no hay una ventaja en cuanto a piezas, sino en cuanto a posición, entonces los verdaderos ajedrecistas y los ajedrecistas que tienen mucha experiencia van obteniendo mejor posición dentro del tablero y al final así es como gana. Entonces les hablo un poquito de eso, de la forma de pensar en el ajedrez, les empiezo a mostrar cómo se mueven las piezas, desde las más básicas como el peón o como el rey, después algunas que son un poquito más complicadas como el caballo, que es de las piezas que más se les complica, algunos movimientos especiales o algunas reglas especiales que hay en el ajedrez como es el enroque, por ejemplo, que es un movimiento del rey, les enseño, hay una jugada dentro del ajedrez que se llama el peón al paso o al pasando, y les platico un poco también sobre eso, cuándo es, cuándo no es, les ayudo un poco a razonar como ajedrecistas, pues, al final de cuentas el ajedrez son problemas, pues, igual que las matemáticas son problemas, y en el problema del ajedrez, pues uno busca soluciones, y así como en una ecuación, por ejemplo, pueden haber, si hay un orden para resolver esa ecuación, pero puede seguir a lo mejor diferentes pasos para resolver esa ecuación, pues es lo mismo en el ajedrez. El primer torneo al que entré fue uno del debate, fue uno del debate y quedé en quinto lugar, pero solo eran, son cinco partidas, y solamente perdí uno y empaté el otro, entonces yo nunca me había medido contra otras personas más que contra amigos, siempre había jugado contra amigos, y llegué y jugué, pues me sentí muy bien, pues, porque me daba cuenta que si tenía nivel, pues yo pensaba que estaba en los suelos, quedé en quinto lugar, y ahí para adelante empecé a entrar a torneos y torneos, después entré al siguiente torneo fue el del debate, el de, en la ETI, cuando estudié en la ETI, y ese torneo creo que quedé en primero o en segundo, no me acuerdo si lo gané o no, pero quedé en primero o en segundo, fue un regional, el regional lo gané, y ahí ya empecé a ir a estatales, estatales, este, gané estatales, me tocó ir a nacionales, ahí quedé como en el lugar, dos, tres, siempre sido bueno para la escuela, para todas las materias, excepto química, química siempre fue mi coca, siempre, siempre química fue mi coca, y cuando estudiaba en una conocida preparatoria de los mochis, pues ocupaba una calificación, no me acuerdo si era 7 u 8, para pasar la materia, y habían otros por ahí también que ya habían pasado y otros también que ahí andaban tronando, entonces el maestro jugaba ajedrez, y este, pues le aposté a mi calificación, entonces dijo, sí, pero si repruebas tú, les voy a poner tal calificación a estos de tu salón también, y pues sigan ellas y pase química, química 3. Siempre me ha gustado enseñar a los chavitos ajedrez, he tenido varios salubes, me gusta enseñar, más de 30 niños que vienen desde la sierra conocerán por primera vez la ciudad de los mochis, el mar y el cierre, veamos esta nota. Contribuyendo con los programas que fortalecen la responsabilidad social, el Centro de Innovación y Educación recibió a 30 niñas de la comunidad de Tarahumaras que se asientan en la región de Norogachi, lugar ubicado a 7 horas de la conocida población de krill en la sierra de Chihuahua. Los niños de Norogachi, que viven en un internado, culminaron sus estudios de primaria y como estímulo viajaron a la ciudad de los mochis, con el apoyo de la congregación marista y la contribución de múltiples empresas de la localidad que colaboraron de manera altruista para hacer realidad el sueño de los niños de conocer por primera vez el mar. Proyecto Playa, Playa porque ellos están en la sierra, su ambiente es el árbol, espinos, o sea, no, no, están en medio de una nada para nosotros, ellos quieren conocer algo diferente, entonces se vienen a conocer la playa, no conocen la playa, de las 30 niñas que vienen, solamente dos conocen la playa y dos habían salido a una ciudad, 28 pues salen a la ciudad, conocen la playa, tienen la experiencia de subirse a una lancha, de sentir el agua del mar, de bañarse en el agua del mar, de ver el delfín, ver el pescadote, como dicen ellas, el pescadote grande, ese es el porqué del nombre Proyecto Playa, venir y conocer esta parte de su mundo, de su tierra. Y en su visita no podía faltar conocer las instalaciones de uno de los centros culturales que es ícono en la ciudad de Los Moches, visitaron el Centro de Innovación y Educación. Para sorprenderse y maravillarse ante el espectáculo que representa el Festival del Juguete Papalote Museo del Niño, convivieron con los jóvenes que realizan prácticas de elaboración de juguetes y dinámicas para interiorizar y conocer la inmensa variedad de juguetes que existen en la República Mexicana. Los niños Tarahumara pudieron conocer la exposición con más de 800 juguetes y darse cuenta que son elaborados con muchos de los materiales que quizás ellos también utilizan para fabricar los suyos. Además en el CIE se trasladaron al Salón de la Ciencia, donde descubrieron los adelantos que existen en un espacio diseñado con la más alta tecnología, imágenes virtuales llenas de color que pocas veces pueden admirar en los lugares remotos donde cohabitan cotidianamente. Para finalizar, presenciaron el espectáculo de Teatro Guiñol que escenifica el Grupo Mandrágora, uno de los eventos más divertidos en su recorrido que ensalza la infancia y despierta la curiosidad infantil. De esta manera, el Centro de Innovación y Educación aportó su granito de arena en el eje que permite la vinculación con los sectores menos favorecidos y reivindicó una de sus principales tareas que consiste en difundir y fortalecer la educación y la divulgación de la ciencia y el arte para todos. Acompáñennos a ver el resumen de lo que ha sido el programa CIE TV. Gracias a la vida es el nombre de la exposición que inaugura el fotógrafo Arturo Villaseñor Atwood. Fusionando violín y guitarra, el Grupo Espiral presenta un estilo refrescante y alternativo. Pronto realizarán gira por Sudamérica. Con éxito se presentan los trabajos del Taller de Teatro del CIE, con la obra En el nombre de las brujas. En el Centro de Innovación y Educación comienza el Taller de Ajedrez, plática con Aviv Muñoz. Visitan 30 niñas Raramuri, las instalaciones del CIE. Conocen Festival del Juguete, Salón de la Ciencia y disfrutan de una obra de teatro. Esto fue CIE TV. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en su programa CIE TV. Les recuerdo nuestro teléfono 167100 y nuestra página de internet www.cia.org.mx. Mi nombre es Paulina. Mi nombre es Cintia. Hasta la próxima. No me importa tu fusil, ni el cañón de tu enemigo. Los males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí. Yo sé de mí, yo sé de mí, yo sé de mí, yo sé de mí, y de Tandil yo sé qué más pedir. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo. Y por eso soy feliz. Y por eso soy feliz. El hombre no sabe nada, solo el tiempo es testigo. El hombre solo camina, el tiempo es el camino. Nunca pensé a dónde voy, pero atención, sé dónde estoy. Sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy, conozco al sol y una canción. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo. Y por eso soy feliz. Para mí ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor. Para mí ya no hay esclavo, por lo tanto no hay patrón. No sé sumar, ni sé restar, pero atención, conozco el mar. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo. Y por eso soy feliz. Y por eso soy feliz. Soy feliz. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias, pomo o joven! ¡Gracias!